El Partido Revolucionario Moderno El Partido Revolucionario Moderno de enviarle un mensaje a la militancia de ese partido que están en pos del poder municipal porque el presidencial, él vendrá más tarde, dentro de 67 días a lo mismo. ¿Por qué los síndicos y regidores deben de ser de su partido? Buen día a todos los amigos televidentes, a Julito, a mi amigo y hermano, a mi amiga y a mis amigos. Quiero decirles que William Hanna me preocupó una vez, bastante. Y te veo y me alegro mucho de verte. Me dijo, te lloré. Y te lloré. Te traigo un saludo especial de Luis Abinader, de Raquel Peña, de Raquel Albaje, a Julito también y a todo el staff de este programa de Revista 110. La gracia, una vez más, estuve el 25 de julio aquí, todo lo que vaticiné en ese momento. ¿Cuántos años ya te llevas en política? Demasiados. Desde que me salieron los 10. 30. Desde que me salieron los 10. Doctor, Jorge Blanco era un enano. Cuando yo era director de prensa de la campaña y propaganda. Bueno, les quiero decir a todos ustedes que estamos a horas de ver lo que muchos no quisieron ni ver ni oír jamás. Que es que el PRM y los partidos aliados, a la cabeza de Luis Abinader e Hipólito Mejía, Faliza, Carolina, Yu, Roberto Furcal, Deligne, Yadira, doña Raquel Albaje, que es una militante igual que cualquiera, humilde, una mujer extraordinaria, honesta, de valores sociales y de valores cristianos extraordinarios. Podemos decir que hemos tenido muy buenas primeras damas, como doña René, doña Cela, doña Rosa, y ahora Cándida Montilla, que es una mujer extraordinaria, sencilla y honesta y de grandes valores cristianos. Bueno, quiero decirle a los amigos televidentes, a todos los amigos del país, y en especial a mis compañeros del PRM, que vamos a tomar este triunfo con humildad. Vamos... ¿Cuál triunfo? El que se va a producir el próximo domingo. Vamos a barrer en las primarias, lo dije aquella vez, ¿te acuerdo? 80-20. Y ahora vamos a barrer en las municipales. Quiero decirles que en este momento, y no te rea la cosa, en este momento, de 20 municipios principales del país, tenemos 18 asegurados, y estamos compitiendo cabeza con cabeza en Santiago con Abel, que se creía infalible, y hasta hace una semana solamente le llevaba 8 puntos a Eulice, y ahora me dicen que está muy cerca de 3, y con el margen de error hay un empate. Hay más 20% o más de indecisos que esos se van a decidir naturalmente, por lo que ellos entienden que es el cambio y por el que va a ganar. Lo que va a suceder, realmente, va a tomar al PLD asando batata, porque ellos, que se creían que lo tenían todo, y era verdad, le pasó lo que era el camarón, que el que se duerme se lo lleva a la corriente. Y lo sirven como... Entonces, estamos a boquejarro de demostrarle a este país que no vale usted tener todos los poderes, todos los recursos, todas las manipulaciones que se pueden hacer, a vida y por haber, para detener lo que dice la cuántica y la dialéctica, que son los cambios que se dan en cada fracción de segundo en el mundo. Luis Abinader, Luis Abinader, todos los cambios, es como si fuera la dialéctica, de que hay lo que se llama la correspondencia y no correspondencia, hay un choque, salta, entonces cae Luis Abinader y cae el PRM. Hoy, como si fuera su mesías, el líder de esta nación en este momento de la oposición, y lo será a partir del 20 del país, Luis Abinader. Luis Abinader, le han tratado de buscar cosas y no han podido, porque no tiene cola que le pisen, un hombre sin mácula, un hombre con condiciones extraordinarias, flemático, tolerante, talentoso, de una familia acrisolada, sin ninguna bulla, sin ningún ruido, eso es lo que necesita la nación. La nación necesita transparencia, necesita un hombre que se rebodee a partir del 20, de hombres, mujeres y jóvenes que puedan cristalizar este país, porque a pesar de los defectos que pueda tener, él es como esa espada y como el acero, que se hace a más de mil grados, varias veces por el fuego, y no hay forma de romperlo. Pero, óigame, peleadistas y galeados, tienen que ser, estar tranquilos, hablar con William Hanna para que les recete su día sepa. Con José, dame un perdón. Oye, oyéndote casi se me saltan las lágrimas, porque es una mezcla de peña y de atuey, el discurso de por allá. ¿Realmente estamos reeditando ese discurso? Lo mejor que ha podido suceder, Luis Abinadel, que ha reivindicado al doctor Peña Gómez. Peña Gómez fue un hombre que luchó por este país, un hombre que fue vejado, fue diezmado, fue dañado por su color. Sin embargo, Peña Gómez se destacó en los escenarios más grandes del mundo, reconocido por los grandes líderes mundiales y nacionales. Peña Gómez ha sido el líder del siglo pasado más extraordinario que ha dado América Latina. Y hoy, en su tumba, el doctor Peña Gómez, ahí en el cementerio Cristo Redentor, está tranquilo y contento. Porque ha visto cómo un hombre joven, hijo de Rafael Abinadel, que nunca se le pegó ni el polvo de los escritorios, ese hombre que pasó desde el cargo, de un cargo con Juan Bos en el 62, en el 65, en el 78, en el 82, y en el 2000, ese señor, nadie lo puede señalar. Ese es hijo de Rafael Abinadel, Luis Abinadel. Entonces Peña Gómez se siente resarcido. ¿Por qué? Porque lo que yo vi el domingo en Barahona, yo estuve allí, como diría Jimmy Sierra, en Barahona, en Baní, y en Asua, hay que llegar a Asua primero. Señores, yo participé en todas las actividades, William lo sabe, lo sabe Julito, de Peña Gómez y de los líderes, como Jacobo, un líder extraordinario, mismo Salvador, don Antonio. Yo no había visto nunca, en la Guardia Imperial, que llamó Peña Gómez, de Asua, lo que yo vi. el pueblo volcado en la calle. Oye, me salían de las casas a pesar de la lluvia, con ese frenesí. ¿Te recordó el 78? No, el 78 le queda chiquito a esto. Yo siempre he escrito, y he dicho en los medios de comunicación, en este programa, que lo que va a pasar el domingo y en mayo, es un preámbulo parecido a 1978. Oye, una pela de calzón quitado. Y le voy a decir lo siguiente, siempre dije, y lo dije en este programa, el 25 de julio, le dije a Julito, y a los que están acá, le dije, vamos a ganar 80-20, la primaria del 6 de octubre. Y después de ahí, va a venir un tsunami, un terremoto, un despeñadero, de las fuerzas contrarias. Y se ha ido dando al pie de la letra. Dije, que se han tirado dos fotografías. La fotografía que se ha tirado, la hora que fue propuesta, para este 15 domingo, cuando se vaya a revelar, el PRM aliado, Julia Binader, Barren, es el titular del próximo lunes. Y además, la otra fotografía, es el 17 de mayo. Luisa Binader, gana con un 60% las elecciones nacionales, en primera vuelta. Y Raquel Peña. Y lo pueden apuntar, y esto va para YouTube. Recuerden, busquen el programa del 25 de julio, de aquí, de este programa, para que vean que al pie de la letra, les dije lo que iba a pasar, les va a pasar. Y ahora, se están subiendo, en el vagón de cola, todo aquello, que quieren un cambio, con esa estrenda, que conduce, Luisa Binader, hacia el Palacio Nacional, el próximo 16 de julio. ¿tú crees que la ayudita, que le está dando Leónel, es útil? Yo creo que toda ayuda, es importante. No podemos subestimar a nadie. Aunque sea Peña. El PLD subestimó a Leónel. Aquí dijo en este programa, Felicio Jiménez, que él era una basura. Señor presidente, independientemente, todos los defectos, puede ser que no tenga nada. Que tenga un tres, que tenga un cinco. Peña le dijo que era un, que a la taja lo saludó, ¿te acuerdas? Sí, no. Peña lo saludó. No, no, Peña lo saludó. El amigo favorito de Peña, oye, el amigo favorito de Peña Gómez, del PLD, era Leónel. Y me lo dijo a mí una vez, en la Internacional Socialista, cuando él salió como candidato. Pero le quiero decir a ustedes, le quiero decir a ustedes, que no hay forma, no hay manera, de detener el desguañangue del PLD. Están desgreñados. Oye, pero yo le puedo, hágale ahí a siete u ocho, que se hagan con una gorra morada a la calle. Dile a diez funcionarios que vayan a un restaurante. O que vayan a una plaza. Anden escondidos con gorra, con lente negro. Y no se atreven a salir. Entonces, no, yo no hago eso, pero, esos pueblos son así, un día, un día, un día se sacuden. Entonces, yo creo, que el hecho de haberse engullido al PLD, al Partido de la República, y coger todas las instituciones, todas las instituciones, eso le hizo mucho daño a Leónel Fernández, y le ha hecho mucho daño al PLD, y le hizo mucho daño a este país. Mira cómo está la intelecta del PLD enterrado vivo, con un mercader de la política, que no vale cinco pesos en este país. porque no vio más allá de la curva. No vio lo que se veía, lo que no se veía, como decía José Martí, que lo popularizó, o a Bosch. Oye, es miope en política, porque lo único que ven es signo de peso. Ahora, ahora distinguidos, van a ver lo que es un gobierno... me dijiste que íbamos a ganar con humildad y con modestia. ¿Cuándo comenzamos? Yo creo que sí, porque todavía no hemos llegado. Yo independientemente, yo creo que lo haya demostrado esto. Tú todavía que hay políticos, por ejemplo, jóvenes, que tienen un ego grandísimo, son narcisistas, se creían que estaban por encima del bien y el mal, y ahora se han quedado sin piso, sin flauta, desafiando a quien es, en este momento, la inspiración del cambio de este país. Y me refiero a alguien ahí que no entendió, no entendió que la fruta cuando tú la maduras con carburo, no sabe nada bien. Intentó volar muy alto y se le mojaron las alas porque eran de pan. Como ícaro. Sí, así mismo. Y yo le digo a ese joven, yo le digo a ese joven que lo coja suave y que se entregue, integre a la campaña del PRM, porque si no lo hace, le vamos a pasar factura políticamente después cuando quiera aspirar. Él, que se integre con Carolina a trabajar y que después que salga de ahí, se vaya a trabajar por el PRM, por los aliados y por Lía Binader. ¿Quién es ese joven? Bájate de las nubes. Bájate de las nubes y ven a la realidad, mi hijo, que tú estás muy joven todavía, tienes muchas posibilidades, pero si sigue como va, te vas a descarrilar. No desafíes lo que es el cambio, porque el cambio no hay manera de entenderlo. José, tú eres un político de hace muchos años. ¿Tú no crees que el triunfalismo es una especie de coronavirus para las personas que están promoviendo a un candidato? Yo creo que tú estás muy, muy, muy entusiasmado. Yo sé que tú no te enamoras ya, pero cuando tú te enamoras tú tienes que apasionarte, tú tienes que demostrarle. Sí, pero no sé ya. Si en cinco minutos tú o tres minutos no le dicen a la mujer eso así y cuando se le sorprende y le dicen Oye, mi hermano, usted se embromó. Mira, decía Napoleón que el hombre que no tiene pasión no hace la revolución. Por la parte, hermano, déjese de tontería. Yo, no es problema de triunfalismo, es un problema de realidad. Luis Abinader es el próximo presidente de todos los dominicanos. Quiero decirle que en el exterior que hay más de 550 mil empadronados en la Junta Central Electoral y apúntalo porque tú no crees en lo que yo te digo y lo ha estado viendo y Lilian lo ha visto también porque ella me niega siempre, mi amiga de mucho tiempo. Nosotros vamos a ganar con el 80% de los votos en el exterior el PRM y Luis Abinader. Juanjo, el domingo son las municipales. Tú me quieres decir que la inversión que ha hecho Luis Alberto no va a funcionar, que Francisco Peña no va a ganar. Por ejemplo, eso me decía tú Hipólito a mí cuando yo vine el 25 de julio. Tú no crees que Hipólito es presidente que le ha dicho que escribió más que yo. Te 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 olvida, mi amiga. Mire, mire, es la ola de cambio. Puede ser un santo, puede ser un dios. Si va por ese color morado lo van a rechazar, lo van a despreciar. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, en realidad, en el gran Santo Domingo, apueste a Manuel Jiménez mucho a poco. En Santo Domingo Oeste, Andújar mucho a poco. En los Alcarrizos, a Cristian, mucho a poco. Apueste a Boca Chica, mucho a poco. Apueste a Carolina, mucho a poco. Y el único que estaba bien era Guzmán de Santo Domingo Oeste. Carlos Guzmán. Y que ponga su barba en remojo. Francisco. Porque se puede ir en la ola que está en este momento batiendo las costas dominicanas. O sea, que hasta Francisco Fernández va a ganar. ¿Cuál? ¿Francico Fernández? Bueno. ¿Y por qué no? Mira, tú podías poner a Chocho. Oye, una de las cosas que yo le decía y se lo dije aquí en este programa a muchos compañeros señores, acepten los cargos que cuando llegue este momento ustedes no necesitan dinero, no necesitan nada porque con el rechazo que tiene Pérez lo van a subir encima del tren del triunfo. Y ahora muchos que no aceptaron se están dando en el pecho. Y ya hay unos muertos que han aceptado que están ganando mucho a poco. Por ejemplo, en Azua que no busquen nada en los 10 municipios y los 22 distritos municipales. Que no busquen nada en Ocoa, en los 3 municipios y los 4 municipios municipales. Que no busquen nada en Baní en los 12 distritos municipales y en los 3 municipios. Que no busquen nada en el Gran Santo Domingo. Y así distinguir a Liria sucesivamente. ¿Y por qué no cita San Cristóbal? San Cristóbal también. Pero vea que hay una pregunta que te voy a hacer. Y de repente hago tu preguntita. ¿Tú crees que los montados van a estar en contra de su hermano? ¿Tú crees que la gente de Leonel van a estar en contra de José Montaz? Y tiene el apoyo del PRM y tiene el apoyo de ese pueblo tiene el apoyo de Hipólito que está metido allá trabajando distinguida. Y llega un gran amigo hay que una gran gestión pero se va. Once, gracias. Mucho éxito te quiero desear. Como siempre tú siempre ha ganado tú te acordaste. A veces no cobro pero no. No, no cobro pero siempre ha ganado. Con el hermano ganaste con Jorge Blanco ganaste con Hipólito ganaste. Yo voy a ganar con Miguel no trabajaste. No, no, porque no trabajaste con eso. Mira, yo te voy a decir al tiempo siguiente Julito. Dime que desayunaste. ¿Qué desayunaste? Plátano. ¿Qué te dio tanto vigor? Está vino. Plátano a las 3 de la mañana. La 3 de la mañana. Y yo me la danto a las 3 de la mañana y voy a mirar a las 3 y media. Quiero denunciar finalmente algo con relación a un año. De uno de los puntos de Luis Abinader es la seguridad de las personas. Ciudadana. A mí me han atracado. Es raro que no me han atacado un familiar. A la noche a las 7 y media venía mi hijo en Bellavista del gimnasio. Y dos elementos que andan azotando a Bellavista que no hay forma para que usted lo denuncie y haga nada. Me le quitaron su mochila de su escuela, su trabajo y entonces le dieron un golpe. yo le pido al jefe de la policía que el privado es muy teórico que el privado cree que las cosas son así. Que nosotros somos personas. ¿Dónde está la policía que no aparece en esa zona? Que no hay. Ellos andan ahí en un 115 y en uno de esos departidores de Comado y viven atracando como si estuvieran Pedro por su carro. Quiero decir que uno de los puntos muy importantes que Luis Abinader va a tratar de resolver en este país es el problema de la seguridad ciudadana y además quiero decirles amigos televidentes y compañeros todos y a los pelebeístas que el 80% son gente buena 90% son gente muy buena porque no es verdad que todos los peleistas son malos que nadie en todo el mundo es malo que ustedes van a tener un presidente que los va a respetar aquel que se ha portado bien será bien respetado y que a esta nación a ustedes les conviene coger vacaciones a ustedes les conviene irse tranquilos un tiempo ustedes tienen demasiado tiempo ahí se han jartado la gente dándole vuelta a la noria ustedes ya están jartos de estar en el poder y no se dan cuenta así es este domingo todos a votar tempranito el mensaje de Luis levántese temprano y voten y se decía que iba a votar un 40 o 50% de las municipales iban a votar un 94% de acuerdo a la última encuesta de MAPE etcétera y la juventud que se empoderó y se levantó y que estaba ahí en esa plaza de la bandera dijo no nosotros tenemos que cambiar esto y han decidido que el candidato es Luis Abinader presidente a partir de agosto y Raquel Alvaje que son los próximos inquilinos del palacio nacional y Raquel Peña acuérdense de este mensaje que lo vamos a ver en youtube y lo vamos a ver luego para aquellos que no quisieron ver y no vieron oídos para oír y no oyeron la eternidad de nuestra idea porque habrán de oír y habrán de ver los que nunca quisieron oír ni ver jamás Juan Pablo gracias gracias Juan te guardamos el video para el lunes gracias Juan tú me guardaste el otro míralo ahora el 25 de julio y dele